Música Amigos, después de tres meses, volvimos a grabar, volvimos a las andadas Estamos bien contentos y hoy estamos Cristian en Tehuamitle Aquí está el letrero, nada más que hoy no hay tiburón Porque el tiburón lo sacaron porque hay marea alta Y pues bueno, vamos a probar la gastronomía que nos ofrece este lugar ¿Qué te parece? Y nos dicen que hay unos hostiones muy grandes, vamos a comprobarlo Así que... Acompáñanos Acompáñanos, ya extrañaba decir esto Yo también Hoy vamos a recorrer un rinconcito costero del estado de Jalisco Tehuamitle y Playa Maito Dos lugares donde ustedes pueden venir a disfrutar de una rica gastronomía De una magnífica tranquilidad y sobre todo, playas vírgenes Y algo que tenemos que agregar es que se van a desconectar de todo mundo Por aquí vamos a decirles dónde pueden hospedarse, dónde pueden comer y sobre todo, qué pueden hacer Al visitar estos dos magníficos lugares que vaya, están excepcionales Y bueno, este lugar se encuentra en el estado de Jalisco A tan solo una hora con 15 minutos de la ciudad de Puerto Vallarta Tomando la carretera Federal 200 rumbo a Tomatlán Al llegar al tuito, ustedes tienen que meterse al pueblo y por ahí pueden preguntar La carretera que los lleva a Tehuamitle En más o menos una hora con tres minutos van a estar en su destino Y los invitamos a que se queden a ver el video completo Para que vean más o menos cuánto de cash la pueden hacer Para venir a pasar un fin de semana agradable, tranquilos y desconectados de todo Bienvenidos a Tehuamitle Y como les comentamos al principio, vamos a probar la gastronomía de este lugar Vamos a visitar dos restaurantes Aquí en Tehuamitle hay como 4 o 5 restaurantes más o menos Nosotros pedimos recomendaciones un día antes Nos dijeron, vayan al primero, al cande y el otro, no sabemos todavía a cuál vamos a ir Nos comentaron de la galleta y a mí me comentaron que uno que está hasta el fondo Entonces no podíamos con tanto restaurante Sí, tenemos que probar solamente algunos Y bueno, vamos a ver qué tal está la comida Y pues vamos al primero que es cande Oigan, nosotros veníamos con la idea de visitar Tehuamitle Pero también visitar lo que era Punta Pérula Y pues llegamos aquí y nos dicen Oye, pues Punta Pérula queda aquí derecho Más o menos en Panga haces como unos 40, 50 minutos O si te quieres ir en carro vas a durar algunas dos horas y media más o menos Digamos que nos sorprendió porque pensamos que estaba cortito Estaba cortito de este lugar, nada más que, pues bueno, hoy hay marea alta En ese caso, pues vean cómo están reventando las olas El tiburón, el icónico tiburón, ahí está Lo movieron, si no me equivoco el tiburón está por ese lado Es donde, pues bueno, uno tiene que venir a tomarse la foto ¿Y qué les puedo contar de Tehuamitle? Para empezar, este es un pueblito muy pequeño Es pesquero y, pues bueno, tiene un pequeño malecón Ahí está el malecón Este es un pequeñísimo malecón Pero pues ustedes pueden llegar, sentarse ahí Y admirar un poco el paisaje del mar Además también se pueden bañar Este lugar es mar abierto Y pues digamos que está un poquito hondo Aquí hay gente bañándose Pero por aquí, donde está este letrerito de Tehuamitle Ya ha de andar en algún metro con 50 centímetros de hondo, de profundidad Y aquí adelantito, donde están unas piedras No sé si alcanza a verse Aquí adelantito, donde están esas piedras Se encuentra un barco hundido Es un atractivo que, bueno, yo lo quise admirar con el dron Pero como hay marea alta, no se alcanza a observar Además, allá está un restaurante Acá está otro, La Galleta Aquí está otro restaurante Restaurante Barla No alcanzo a leer Y aquí está otro Ah, miren, aquí está otro restaurante Nosotros vamos a visitar primeramente este, El Candes Y ahorita vamos a ver qué otro restaurante vamos a visitar Además, aquí pueden ustedes hospedarse No sé si nos vayamos a quedar El clima, pues ya se está nublando Está como queriendo llover Y, pues bueno, esto es un poco de explicación O cómo, esto es un poco de información de Tehuamixle Para quienes no han venido Ahí lo tomen en cuenta Sobre qué es lo que se pueden encontrar Por este pueblito pesquero Pues lo tradicional al venir a Tehuamixle Es probar sus sostiones Y aquí nosotros pedimos media orden Porque vamos a probar en dos lados En dos lados estamos en esta ocasión Y nos presumían mucho los sostiones de Tehuamixle Y parece que están enormes Pues bien, el tamaño nada más, mira ¿Quieres comértelo de un sopetón? Sí, cómo no Sí, cómo no ¡Selicioso! Ahora a ti, Crisán, te va a tocar probarlos Este me está diciendo Cómeme, Crisén, cómeme. Ahí te voy, espérate. Piquito de sal. Cacita huichola que no puede faltar. Que limencito. Miren, amigos, ya llegó nuestro alimento, nuestro bendito alimento. A ver, Saúl, ¿qué es lo que pediste? Pedí una tostada de aguachile, de camarón. Una tostada de pulpo y un pulpo zarandeado. Se ve muy delicioso. Bueno, esto es lo que vamos a comer en primer lugar. ¿Cuál ha sido tu impresión? Mi primera impresión es que está muy bonito. La playa, el agua está muy cristalina. Ve mucha gente bañándose. Y la comida, pues se ve que está rica. Vamos a probar. Vamos a probar y mucha calor. Mucho calor. Qué tal, qué tal. A ver, está bien rico, ¿verdad? Sí. Fíjate, antes de probarlo, yo me imaginaba, ya es que te comenté, que iba a ser pulpo en asador, y pues resulta que no. Cuando me metí a grabarlo, vi que le pusieron a la plancha. Dije, oh, primer error, ya me equivoqué. Pero vamos a ver qué tal está. Se ve muy sabroso y pues además ya, a ti ya te gustó. Está rico. Sí. Satinamos. Está rico. Oigan, nos acaban de decir, bueno, ya acabamos de comer, estuvo muy rico, pero vamos ahora por el segundo restaurante. Y ahora pues vamos a ir a la galleta porque aparentemente se llena el lugar y eso quiere decir que estamos rico. Pues ahorita estamos viendo que sí hay bastante gente y está aquí a la pura orilla de la playa. Y pues vamos a apurarnos porque está un poco nublado. Amigos, ya estamos en el segundo restaurante. Estamos en la galleta. Este lugar se encuentra en puro enfrente de la playa, vean. Ustedes pueden disfrutar de su cervecita, de sus sagrados alimentos, pero todavía no llegan. Y cuidar a sus chimpayates, a sus chiquillos. Y nosotros pedimos, ¿qué pedimos? Hoy pedimos un pescado zarandeado que nos dijo el chico de ahí del restaurante que está muy rico. Vamos a ver qué tal está. Nos presumió. Vamos a ver qué tal está. Pues vamos a probarlo. Nada más que tenemos que esperar 40 minutos. Miren, acaban de llegar nuestros platillos. Este es un pescado zarandeado, una langosta, pero bueno, aquí está Carlos. Carlos, explícanos qué onda con este platillo. Este es un huachinango a las brasas, la leña. Y este es una langosta a la plancha. Ambos son productos sacados aquí mismo en el pueblo por pescadores y buzos. Esta es la recomendación de Carlos. Vamos a ver qué tal está, pero se ve rico. Entonces, pues Carlos, a probarlo. Ya está, vámonos. Pues eso va a ser el primero otra vez. Vamos a probar a ver qué tal. Y así es como pasamos el día aquí en Tehuamixle. Ya disfrutamos la gastronomía en dos restaurantes. Y pues bueno, a mí me encantó el pescado zarandeado. No sé a ti. Y la langosta también está deliciosa. Dígame, ¿qué tal le pareció a Tehuamixle? Está increíble. De verdad, vénganse a pasar una experiencia. Y la verdad es que, pues yo pensé que no se metían a bañar, pero sí hay mucho niño bañando. Así es, yo también tenía eso en mente. Pero bueno, ya llegamos, ya vimos cómo está el show aquí en Tehuamixle. Ahorita vamos a ver dónde nos vamos a quedar a dormir. Aparentemente va a ser Maito. Así es, es un lugar que está aquí como a 5 o 10 minutos. Y ya me bofeé. Así es que ahorita vamos a ver, vamos a presumirles en dónde se pueden quedar ustedes cuando vengan a Tehuamixle. 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 Amigos, muy buenos días. Como vieron, hoy nos tocó amanecer en Playa Maito. Y aquí estamos tomando un rico café. Ya me lo terminé mientras pensábamos qué decir. Y es que vean la belleza que tenemos aquí al fondo, esta bella vista del mar. Y pues bueno, este lugar, Playa Maito, es un lugar en el que ustedes tienen que venir a desconectarse. O más bien, no tienen que venir. Es para desconectarse. ¿Por qué? Porque no hay internet y no hay señal de celular. Así es, ustedes no pueden, vayas, ustedes quieren conectarse a internet. En su hotel tienen que tener internet inalámbrico y de ahí solamente. De ahí en fuera no hay nada, es prácticamente un lugar. Podría decirse virgen, ¿no? Porque hay muy poca gente en la playa. Pero bueno, aquí puedes acampar, te cobran $150 pesos por persona. O si ya te quieres quedar en una habitación, más o menos andan los precios entre $1,000 y $1,500 pesos. $1,500 pesos, pero hay que reservarlo antes de venirse. Onde anden, resérvenlo unos días antes para que ustedes no sufran como nosotros. Porque afortunadamente encontramos un lugar donde quedarnos en Ma Azul. Ma Azul. Porque ayer venimos solamente a comer a Tegua y comimos muy rico. Pero dijimos, ¿sabes qué? Hay que conocer Playa Maito porque se presume mucho y sí tiene lo suyo, la verdad. Te desconectas totalmente de lo que es la ciudad. Pero bueno, vamos a seguir conociendo a Cristian más. Hoy vamos a caminar un poquito por Playa Maito para después conocer la playa. Pues vamos. 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 Miren, y para desayunar, pues bueno, aquí podemos hacerlo. Ella es Brenda. Brenda, ¿tú nos puedes explicar un poco cómo está la onda aquí para desayunar? Sí, mira, aquí los desayunos ofrecemos dos opciones por día. Ajá. Y siempre trabajamos algo diferente, ya sea huevitos a la mexicana o jamón. Ajá. Y diario hay algo distinto, ya sea chilaquiles, huevos rancheros, omelés. Ajá. Y todos los hoteles pueden venir a desayunar aquí más o menos. ¿Ustedes ofrecen desayuno y cena? Desayuno y cena y también en la cena es siempre algo diferente. ¿Cómo qué es de cena? Pues platillos más tradicionales como carne en su jugo o mole o ya sea, aquí hicieron camarones. Ajá. La gente viene buscando eso, ya sea empanizados o con espaguetis. Y también chile relleno. También chile relleno. No, también chile relleno. Sí, a veces comidas más tradicionales mexicanas. Ustedes, bueno, ustedes son del hotel del rinconcito. Hotel del rinconcito, sí. ¿Qué precio tiene el desayuno o la cena? El desayuno varía entre 100 a 120, incluyendo ya sea café con refil. Ah, ok. Y ya para la cena también varían los precios de 100 a 150, depende del platillo. Y lo que más hacemos es el pescado zarandeado que lo hacemos aquí. Además de aquí, bueno, no lo explicamos, pero aquí hay un bar en el que ustedes pueden consumir bebidas. Ahí está. ¿Pueden consumir bebidas nacionales? Sí, maracuitas, mojitos. A veces trabajamos con la fruta de la temporada que es el mango o maracuya. Y esta fue nuestra habitación en esta noche. Incluye dos camas, aire acondicionado, baño con agua caliente. Pero pues, esto es lo que nos encantó. Me encantó en lo personal. Era, pues vean. Aquí sobre la playita, aquí las hamacas en la noche se disfrutan muy bien o en el atardecer. Y aquí a un costado tenemos un pequeño restaurant bar. En realidad el restaurante es para desayunos y cenas, ya como escucharon hace rato. Ahí está el área de camping. Miren, aquí en Playa Maito la fuerza del mar es impresionante. Y es que, pues es, se encuentra en mar abierto. Aquí es cabo corriente. Sí se pueden meter a bañar, es así. Siempre y cuando, pues sean buenos nadadores. Porque vean, incluso ahí hay unos que se están bañando. Ayer nos tocó ver también a gente bañándose en la tarde noche. Pero bueno, hay que tenerle respeto al mar. Porque, pues la fuerza que tiene es impresionante. Nosotros nos quedamos de aquel lado. Hay unas habitaciones. Enfrente hay una hamaca y vaya, la pasamos muy, muy a gusto. Este lado es donde ustedes pueden acampar. Donde les comentamos que les fueran 150 personas. Y bueno, arriba hay más habitaciones. Acá hay otra opción donde quedarse. Por ahí hay otra, allá hay otra. Entonces, por aquí les voy a compartir las páginas de esos hoteles. Para que ustedes quieran información antes de venir. Joticen y ya vengan seguros. La verdad es que está muy bonito. Les recomiendo que vengan con los amigos. A pasar un momento agradable. Pueden hacer fogatas. Exactamente. En la noche hicieron fogatas. De hecho, por ahí están las evidencias. Muy, muy padre. Nosotros solamente compramos unas cervecitas, unas sabritas. Nos pusimos aquí, de hecho, aquí. Y pasamos aquí la noche descansando. Además, aquí hay un campamento en donde hay una temporada en donde ustedes pueden liberar tortugas. Nada más que es a las 8 de la noche. Nosotros, ahorita es temporada para liberar tortugas, pero no alcanzamos. Llegamos a las 9, más o menos aquí. Y pues bueno, ustedes tienen una infinidad por caminar. Vean nada más todo lo largo, lo ancho de esta playa. Si ustedes, ya les comenté, pueden venirse a nadar, pero pues sí, hacerlo con precaución. ¿Algo más? Que vengan aquí a Maito. La verdad que la van a pasar muy bien. Así es. Ahora vamos a conocer la playa del amor. Vámonos. Vámonos. Y miren, esto es la playa del amor. Se encuentra a un costado de Playa Maito, prácticamente, cruzando ese pequeño cerrito. Y pues bueno, ¿qué les puedo contar? Nos comentó Tony que esta playa es muy concurrida o visitada por parejas que quieren pasar unos momentos. Vaya, este, juntos. Me imagino que para contarse unos chistes, quiero creer. Pero bueno, es una playa tía totalmente virgen. No hay construcción, no hay nada, absolutamente nada. Es para ustedes solos. Y bueno, ahorita el mar está un poquito picado. Vean, aquí se puede ver lo imponente que llega a ser el mar, la naturaleza. Y pues bueno, vean cómo revientan las olas. Vaya, yo no lo recomiendo para meterse a bañar. La gente sí se mete a bañar. Pero, por la fuerza que tiene un mar abierto. Entonces, pues bueno, si quiera visitar Tewa, le recomendamos que visiten Maito. Y también vengan aquí a conocer la playa del amor. Nosotros ya estamos a punto de irnos. Así es que, vamos. Amigos, y aquí terminamos este video después de como tres meses y cachos sin salir ni nada. Debido a esta pandemia, pues vaya, ya se extrañaba. Ya hacía falta venir. Y bueno, pues en esta ocasión llegamos a estos dos lugares que yo personalmente no conocía. Tewa y Maito. Y bueno, es una buena opción para que se vengan un fin de semana con amigos. Ahí tienen las recomendaciones. Venirse a comer a Tewa. Pueden pasar la noche en Maito, en Playa Maito. O hay varias opciones. Ahí pueden buscar en internet Tewa Mixtle, lugares donde quedarse. Y pues bueno, ¿qué recomendaciones les tenemos? Primeramente, el camino. Bueno, hay que considerar el camino que no está en tan buen estado, pero pues cualquier carro llega. En ahí tramos solamente donde está difícil, pero sin problema pueden llegar. Así es. Y la otra, bueno, aquí en Playa Maito no hay una tiendita o algo así. Hay que comprar todas las provisiones en una tienda del pueblo. Así es. Por aquí pueden desayunar, pueden irse a comer allá a Tewa, cenar aquí mismo. Y qué más, pues también tengan en mente que no hay señal para nada. De teléfono solamente que se conecten al Wi-Fi. Al menos que el hotel tenga internet. Y bueno, aquí terminamos este video. Cuando vayan a salir a cualquier lugar, sigan todas las medidas sanitarias, por favor. Así es. Y bueno, nos despedimos, Cristian. Sigan todas las redes sociales de Recorriendo Mi Tierra. Así es. Adiós. Gracias. Bye. 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 Bye.